Mi alma puede calmar con tu voz Mientras esperé una solución Y durante el día iré a caminar Poca compañía, una falta de paz Preocupado por crecer en alguien sin nadie más Yo no quiero ser alguien que falta Preocupado por crecer en alguien sin nadie más Yo no quiero ser alguien que falta Mi alma puede descubrir el amor Aunque lo detenga Es un esfuerzo de dos Y durante la noche Trataría de pensar en el ruido de ola Y en el fin del mar Preocupado por crecer en alguien sin nadie más Yo no quiero ser alguien que falta Preocupado por crecer en alguien sin nadie más Yo no quiero ser alguien que falta ¡Suscríbete al canal! Preocupado por crecer en alguien sin nadie más Yo no quiero ser alguien que falta Yo no quiero ser alguien que falta Preocupado por crecer en alguien sin nadie más Preocupado por crecer en alguien sin nadie más Yo no quiero ser alguien que falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!